Y lo de Messi y César, esta es una novela que hasta que el jugador no hable le pueden montar 10 capítulos. Porque yo no sé si Messi esté dispuesto en algún momento a echarse para atrás después de todo lo que se ha logrado saber. Ojalá se echara para atrás, lo digo sinceramente César, porque no únicamente pierde el Barcelona, si no pierde la Liga de España, perdería demasiado poder el conjunto catalán, a los que nos gusta lógicamente. Y creo que para los hinchas de los rivales en España es igual, César. Tener un partido Real Madrid-Barcelona con Messi trae muchas más emociones y ojalá con grandes contrataciones. Hoy ya se habla de que Mané podría ser el jugador que salga de Liverpool e ir a reemplazar a Messi en el Barcelona. A esa novela todavía le faltan muchos capítulos, César. A algunos le hacemos fuerza para que se quede algo que por ahora parece imposible.